el teleférico de caracas ávila mágica y hotel humboldt probablemente este sea el paseo más cliché de caracas pero que sin duda es una excelente manera de mostrar la ciudad en toda su extensión el parque nacional del ávila cuenta con esta estación de teleférico que sube desde maripérez en la cota mil hasta el pico humboldt desde arriba pueden emprender excursiones a zonas cercanas ir al pueblo de galipán comprar flores comer un sándwich de pernil o algo más sofisticado en los restaurantes home que se han instalado en la zona si prefieren pueden solamente disfrutar de ávila mágica como se llama la zona de la estación del teleférico en ávila mágica están dos edificios uno al llegar que tiene restaurantes pistas de patinaje sobre hielo y un edificio al final que no es otro que el famoso hotel humboldt un hotel que hoy sirve principalmente como sala de eventos desde fiestas con dj hasta matrimonios entre los dos edificios está un largo bulevar de kioscos de comida cerveza espectáculos y una vista increíble del mar caribe al norte y de caracas al sur la gente del ávila mágica se ha tomado la tarea de mantener diversas actividades estas como los festivales de salsa actividades nocturnas entre muchas otras para mantener el flujo de visitantes las pal转illas del leves de la semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El objetivo de estas es preservar al cerro como pulmón vegetal de la ciudad de Caracas. Otros eventos de tipo deportivo y recreativo tienen lugar en el cerro y en su falda al borde. La caminata al ávila que se realiza en el mismo tiene como objeto proporcionar la salud de la población.